Esta donación llega gracias a Pingüinos Marinela, en donde si no somos más fríos que el corazón de tu ex te devolvemos tu dinero, Pingüinos Marinela donde pasarás momentos viriguelazos, Pingüino, 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 Pingü El parador José Mesa Orihuela dono 20 de su jefe. Gracias. Abre la boca viene el de Chemakashi. Atrás, atrás, atrás. Bienvenido, te saluda. Atrás, atrás, atrás. No te sugiero más, man. ¿Cómo quieres que juegue si ustedes no saben jugar? A puta madre la típica, papi. Si todos supiéramos jugar, estaríamos en Immortan, En Ancestral, En Divine. ¿Te das cuenta que estamos en Guardian, no? Tú también no estás en Guardian. Si tú quieres jugar mucho, no estarías con nosotros, hermano. Qué idiota. El parador Eric Arroyo se rondonó 20 besitos. Gracias. Polito rompiendo el cascarón. Polito rompiendo el cascarón. Polito rompiendo el cascarón. Polito rompiendo el cascarón. ¡Rompiendo el cascarón pollito! 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 ¡Feliz cumpleaños, hermanita! ¡Feliz cumpleaños, hermanita! ¡Más como por qué arruga! ¿Tú ves que yo puedo saltar? Su cara de oso apuesto. El parador Jose Mesa o訂he dono veinte besitos gracias. ¡Maa! Uyate que soy una cagada. Soy una maldita caca. ¡Es Ember! ¡No puedo entender que tengas dos mascaritas! ¡Huevón! ¡Minuto dieciocho! ¡Echa de sumare, brother! ¡Hace azar, huevón! ¡Echa sumare! Papi, pero si no juegas sempre, hermanito, ¿por qué lo sacas? Por favor, tú mismo has dicho, comenzando el loto, saca a sus mejores héroes, hermanito, que quieres ganar, y sacas un héroe que no sabes cuantos. ¡Te voy a reventar ese foto, mano! ¡Tú mismo lo has dicho! Sumare, ya juega, juega, juega. No, juega, 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 no voy a decir nada, juega, juega. Ya perdimos, ya, hermano, porque el hueca está frío, va a ser que va a salir más diablo que esta huevada, que se muere con los Kriks, hermano. ¡Echa cuántas! Tiene visión en toda esa zona, ¿por qué es la red? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Que, Jajan, que entren, mamá! ¡Voy a pagar mamá las apuestas, burros de mierda! Comenzando con ese ermi, terminando con ese, esa basura, hueón. De Lancer, hueón. ¡Quichas sacas tú, miero, que no sabes jugarte mierda, un firme, un firme, uno. Siempre papi, pero Papi, no lo digo por mi hermanito Si no, ¿por qué no sacas hermanito un héroe que sabe jugar hermanito? Mira, es como que si yo saco a ellos ¿Qué intención saco un héroe que no sabe jugar hermanito? Hola Cacarius, mejor sería que me chutes la pinga Pato, 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 Pato Cállate, oye Jesús, ¿qué estás hablando hermanito? Ya, ya fue hermanito, ya fue hermanito Discúlpame hermanito, me da polera perder hermanito Está bien, está bien, todo bien, todo bien Todo bien hermanito, todo bien, discúlpame hermanito por hablar así Discúlpame, todo bien, todo bien Oye Ember, entra con tu último Entra con tu último, que le hagas daño Cállate con tu último, que le hagas daño Mira para este hijo de... Próximo, rompemos, escuadra, solos de tu vida Rompemos SSS B ¡Vete! 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 ¡Ese lancer es un culo! ¡Ese lancer es una basura! ¡Vete! ¡Faroui! ¡La gran flota! ¡No te Olympics! ¡ homesies! ¡Suscríbete al canal! No sepas jugar Ember, pero no te agarres todos los malditos ítems. ¿Ya, hermano? Por favor, puedes dar los ítems, hermanito. No juegas con los cuatro. El parador has ganado no veinte besitos, gracias. ¿Por qué haces sentir mal a Ember? ¿Acaso sabes qué problemas tiene en tu casa? Se ríe, ¿no ves que se está riendo? Está que se ríe, hermano. Mira cómo se ríe. Ahora seguro está peor que antes, pero claro como tú ganas treinta Kelvin no te importa. Es por eso que he tomado la difícil decisión de dejar de seguir a este quien consideraba el mejor, y gran estreamer de Sudamérica que todos los días nos daba alegrías y frisas. Adiós, Bucicito. Y eso que estoy siendo suave, ¿eh? El parador de Winter Guzón, dono veinte besitos, gracias. Maka S. Ember te está haciendo la cagada. Nadie puede ser más humano que su maquita. No vale la apuesta esta, hermano. Esta apuesta no vale. Que la acaben, hermanos. No lo... Que la acaben, hermanos. No voy a hacer más hígado. Está que me escapa. No va para la apuesta la misma. El parador Roberto Leo Brañés Campos dono veinte besitos, gracias. Cuando el booster está a tu favor, sí vale. Cuando el mismo booster está en el equipo contrario, no vale. A ella no más diré. El Jaime S. Buster le metió todo el maka a tu Ember. Es no es fedear. Ahora que se puso Emi por eso, tampoco es fedear. Tienes que empezar. Tienes que pensar como empresario, Pepapi. Si yo gano, vale. Si tú ganas, no vale. Así es. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que tu castillo está haciendo plata? ¿Cómo crees que Alan se ha metido un tiro y tiene cuentas en el extranjero por millones de dólares? ¿Cómo crees que el Zucaritas le chorió el invento a su causa y mira? Entonces, mente de empresario. Tsss. ¿Has visto? Hermanito lindo. Si esto no es fedear, uno diez, no sé qué será, pelado. Así sinceros, sinceros. Echa de tu madre. Para eso sí eres pendejo, Roberto. Pero yo soy un hombre legal. Voy a devolver la plata. No, voy a... He perdido, he perdido, gente. He perdido, voy a perdido. Se, Ember es un bruto. Ese Ember es un bruto, pero... Jugó, Pep. Y si es de la mafia, ya Pep te salió, hijo de las gramas. Plauta. ¡Suscríbete al canal!